Un 24 de marzo muy diferente al de los últimos 40 años. Es el primero que sucede en un estado de excepción, con un gobierno que dinamita el Estado y las instituciones democráticas a las que le dio la espalda desde el mismo día de su asunción y gobierna por decretos de necesidad y urgencia, sin necesidad y urgencia. Lo viejo se hace presente y el plan de Martínez de Hoz vuelve y se corporiza en nombre del déficit cero y el objetivo empresarial de reducir el coste salarial. Las medidas son idénticas. Despidos masivos en todas las oficinas del Estado, privatizaciones de empresas estatales superhabitarias, recortes criminales en salud, reducción presupuestaria en educación, políticas sociales y de memoria, en ciencia y tecnología, en medios de comunicación comunitaria y cultura, la eliminación de subsidios y planes sociales, suspensión de la obra pública, todo en medio de una fuerte devaluación dirigida a golpear los ingresos de los sectores populares. Provocan, necesitan violencia para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, para que éstas aparezcan como las únicas garantes de la paz social, como lo hicieron en 1976. Es la reedición de la DSN, es la vuelta a la persecución, la vigilancia, el patrullaje, la acción de grupos parapoliciales, la instalación del terror. En el mundo deshumanizado de mi ley, ningún adversario queda exento de su crueldad. Elige responderle y ensañarse con los movimientos de mujeres y feminismo, con el colectivo LGBTQ+, de meterse con la ESI y con el IBE, incitando diariamente al escarnio público con el objetivo de poner fin a los derechos conquistados y a las políticas públicas con perspectiva de género. representan todo lo que repudiamos. Nuestra provincia no escapa a la realidad de este modelo que impone la crisis en la salud, la educación, trabajo, la estigmatización y persecución a los pueblos originarios, a los jóvenes. Se trata de un mismo partido que nos gobierna hace 12 años, un Estado provincial endeudado en dólares, nuestros recursos naturales en riesgo. Exigimos que el costo de las malas decisiones políticas no las pague el pueblo rionegrino. A la dirigencia política, a los y las representantes del pueblo, desde los consejos municipales, hasta el gobernador, a los y las diputadas y diputados, a las y los senadores y senadoras, es imperioso ya que alcancen la voz, que denuncien los atropellos a las instituciones, que denuncien los atropellos a las instituciones democráticas y a los consensos básicos que hacen a la convivencia. Es urgente denunciar el saqueo que este plan de ajuste somete a la Nación. Hace falta ingenio y coraje. Los jubilados, las jubiladas, los trabajadores, las trabajadoras, los recursos estratégicos, las facultades extraordinarias no pueden ser pieza de cambio contra la extorsión, organización, unidad y rebelión. De este lado, en el mundo desconocido por nunca vivido de quienes hoy nos gobiernan, está la solidaridad, la empatía, la resistencia y la lucha, la memoria, la verdad y el amor. Señor, nosotros tenemos la plaza y la calle, por eso la blindan, por eso el protocolo Bullrich, porque ahí están los anticuerpos contra el odio, el individualismo y el negacionismo. Las plazas donde nacieron las madres y parieron la vuelta a la democracia, es donde nos van a encontrar, defendiendo juntos las conquistas colectivas que con mucho esfuerzo, organización y lucha conseguimos en estos 40 años. Con la Constitución en la mano y los 30.000 en el corazón, defenderemos la memoria, siguiendo el camino que nos enseñaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, para que el nunca más sea el grito permanente que mantenga vivos los ideales de nuestros compañeros, nuestras compañeras desaparecidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!